¡Aaah! ¡Por ustedes, por ustedes! ¡Qué bueno! ¡Dale que hay ahí! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Diga, Luis! ¡Se la ha revirado hasta la borra! ¡Hasta la borra se la ha revirado! ¡Vamos allá! 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 ¡Mira, Jordi! ¡Cuando te digan por dónde! ¡No, aguanta, hostia! ¡No te da mal! ¡Jordi! ¡Que te da bien! ¡Vamos allá! ¡Pásalo! ¡Vamos allá! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.